Se oye muy fuerte el ruido del agua, amigo. Hombre, amigo, está... llenísimo, llenísimo de agua. Escuchen el ruido. Está rindosísimo. Si tú caes ahí, es imposible que te saquen, que te rescaten. Por más que tú grites y grites, nadie te va a poder salvar. Me estoy arriesgando para salvar vidas, amigo, porque... Aquí habían caído unos jóvenes, estaban pidiendo auxilio y no lo... Lo estoy haciendo para que escuchen el ruido. No se imaginan el miedo que estoy sintiendo aquí ahorita. Estar escuchando ese ruido tan feo. Dime cómo está el agua, amigo. Muy bien, amigos, aquí es un video de más de aquí en Rales. Decidí venir a grabarles porque se mira otra vez, amigos, que viene el agua del norte. Se mira otra vez. Es que lo que pasa es que ahí donde vivo, atrás está un cerro y no me deja ver para el lado norte. Y las tres, las cuatro veces que nos ha llegado el agua, nos ha llegado de allá del norte. Ya vamos a hablar inglés, tanta agua que nos llega de allá del... De Arginal Staters. Gracias a Dios, gracias a Dios por estas... Por estas aguas que nos están cayendo. Voy hacia el norte porque... De acá se mira que viene el agua, miren. Del lado norte otra vez. Por cuarta ocasión. Y empezó a llover, amigos, exactamente a las seis. Como estaba pronosticado. Ahorita miré el face. Mandaron un comunicado ahí al gobierno municipal de que a las seis de la tarde. Y los exhortan a tomar precauciones porque... Pues siempre se agarró agua, miren, en la calle Obregón. Aquí donde era el BH antes. Lo que pasa es que aquí está como hundido, aquí. Y fue poquito lo que llovió, no, no fue mucho lo que... No fue mucho el agua que cayó y... Ahí viene y descarga toda el agua que baja de lo alto... De acá de las colonias que están del lado poniente. Y ya se va por las rejillas y se va al embovedado del arreglo de Los Nogales. Y esta, bueno, no representa peligro. Es nada más que se inunda y rápido, rápido se va al embovedado, ¿no? No se va a acampar a este lado porque aquí se mira hondo. Ahorita pasó un carro bajito, pero... Miren, ahí está la rejilla, miren. Esa se va, esa agua, se va para el arroyo de Los Nogales. Pero sí, amigos, sí es bastante agua, miren. Voy a ir a las 5 de Febrero a ver qué pasó. Y de ahí me voy a ir a la Avenida Tecnológico. Pero miren que... Cómo cayó agua, siempre se cayó agua, eh. A ver, vamos a ir a la Avenida Tecnológico, amigos. Esperemos que no haya... Porque miren cómo hay agua. Ahí adelante está otra... Otro embovedado que... Pero no se da abasto, miren, el agua sigue corriendo para acá. Ahí en la 5 de Febrero está otro... Otro embovedado. Para la torre, miren. Está toda la gente esperando taxi. Oh, quiere decir que... Acá la 5 de Febrero... A ver, ha agarrado agua. Mira nomás. ¡Isto es el 넣 30 de Febrero! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, me voy a aventar pero por aquí es lejado ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir para la avenida Tecnológico Aquí me encuentro en la avenida Tecnológico Ahí se escucha, se escucha como que el arroyo de los nogales Se oye muy fuerte el ruido del agua, amigos Pues siempre se agarra agua, miren, con la poquita lluvia que cayó Como les digo, aquí descarga todo el agua que llega de allá del lado poniente Y se mira que está lloviendo todavía para allá, miren Eso es lo que lo hace más peligroso este arroyo Y ahí se oye bien feo, amigos, como que el arroyo de los nogales tiene muchísima agua Y luego se mira el tráfico muy lento por la Obregón Ahorita voy a ir a grabar para allá, para aquel lado No, hombre, amigos, quise bajar para acá porque se escucha bien feo No, hombre, me da hasta miedo ¿Se escuchan? Hoy nomás No, hombre, escucha re feo No, hombre, amigo, está llenísimo, llenísimo de agua Ahí los carros están pasando por arriba del arroyo de los nogales No, se escucha horrible este sonido Amigos, me atreví a entrar aquí con el miedo y lo que sea Pero lo estoy haciendo para crear conciencia a los jóvenes, a los niños, a los que andan Para que no se metan a estos arroyos porque escuchen el ruido Es marinosísimo Si tú caes ahí, es imposible que te saquen, que te rescaten Por más que tú grites y grites, nadie te va a poder salvar Por eso, yo los exhorto a los jóvenes que se alejen de las partes De las partes donde puedan caer ustedes al arroyo De ese embudeado está gigantísimo, ya no te van a poder sacar Tienen que tenerle miedo, pavor a estos arroyos Yo lo estoy haciendo, me estoy arriesgando Me estoy arriesgando para salvar vidas, amigos Porque aquí habían caído unos jóvenes que estaban pidiendo auxilio Y no lo pudieron rescatar Vean, amigos, ahorita Allá está lloviendo para el lado Para el lado poniente Sur poniente Nada más para que ustedes dimensionen el peligro El ruido que se escucha de los puertos Que está el arroyo de los Nogales Toda esa agua viene de allá del lado sur De allá del lado De Lomas 1, Lomas 2 De allá de San Carlos, de San Miguel Toda esa agua baja con muchísima fuerza Entonces, si tú caes ahí, es imposible que te saquen Vas a llegar hasta allá, hasta Tuxón Pero van a encontrar tu puro cuerpo, nada más La verdad es peligrosísimo Lo estoy haciendo para que escuchen el ruido Y no se imaginan el miedo que estoy sintiendo aquí ahorita Estar escuchando ese ruido tan feo Nada más escuchen, escuchen Escucha el fuerte ruido del agua del arroyo de los Nogales Y pues La verdad me metí para allá Porque estaba mirando unos videos Que cayeron unos chamacos ahí Pedían auxilio Pero ya es imposible salir de ahí De esos, cuando caes a esos embobedados A esos túneles Olvídate, ya nadie te va a poder salvar No hay salida La única salida que hay Es la que estaba en la 5 de febrero Y la otra salida es hasta Estados Unidos Por eso es que Pues me animé para allá Con todo el riesgo La verdad, nada más de estar ahí La verdad estaba temblando del miedo Hasta acá se alcanza a escuchar todavía Yo estoy como a unos A unos 50 metros Muy bien amigos, pues miren Aquí me encuentro Aquí donde está el policía Taurino Y pues siempre Se agarró bastante agua Ahí ya se desbordó Se reventó la alcantarilla esa Y aquí pues suspendieron la obra Miren, tuvieron que suspender la obra Y aquí arreglaron Porque aquí se hizo un socavón Y estaba en riesgo este negocio Porque está una alcantarilla Aquí, miren Aquí cerca del negocio este Aquí pusieron esta Para que la gente pudiera caminar Porque También le está causando Mucha molestia a la gente Yo le pido A la ciudadanía aquí en Hogares Que nos echen la mano Que Que no se desesperen Que no Esta obra la verdad amigos Ahí está la alcantarilla Ya se Ya se Ya se reventó Allá está la otra también Y al desborrarse Esta alcantarilla Pues Provoca un socavón Ahí todavía Aunque ya echaron cemento ahí Pero pues todavía sigue excavando Y está en riesgo este negocio Pero va para acá Para Para este lado No sea mayores amigos Que Para Dios quiera Que ya Ya se apaciva un poquito Esta agua Hijo de la que no Aquí ocupamos la ayuda Ya de Miren como está ahí ya Causando ahí Este Un socavón ahí también Ahí se Ahí pusieron una tabla Para que la gente pase Pero aún así Está peligroso Miren Si son de aquí en Hogares amigos Eviten circular por esa parte Miren O si es posible No circular por esta calle Porque no hay ninguna protección Y luego Luego se Se está cayendo Todo lo que es la Lo que es la tierra Luego luego se la lleva el agua Ahí Como le digo amigos Esperemos que Como le digo Espero en Dios que Que pues ya no siga lloviendo Porque Pero miren como está el agua Este es el que viene de allá De allá de Granada Pueden caer ahí Si se caen de los modelados Pues olvídate que te saques ya de ahí Si es posible No circular No caminar por esta calle Miren Miren ya Este señor aquí ya Aquí ya se quedó atorado Miren Y lo que va a hacer La va a intentar Quiere cruzar Bien pues aquí me encuentro Aquí donde está el hotel Del Caribbean Aquí está el puente vehicular Y aquí empieza amigos Aquí empieza Lo que es el emboledado Del arroyo de los nogales Miren Y este Me imagino que ahorita Debe traer bastante agua Este arroyo Pues no miren No se mira agua Que raro Bueno ya ya Es que lo que pasa Que rápido baja Baja Los arroyos Aquí es lo que pasa Que Pero no Si se mira Que si miren Ahí se miran las matas Se mira que llegó Un poquito alto Bueno esta agua Es la que baja De allá del lado sur De allá del lado De la San Carlos De Lomas 1 Lomas 2 De la San Miguel De la Pirinola De aquel lado Y aquí empieza El emboledado Aquí empieza Aquí donde está El puente Donde está El Caribbean Amigos miren Toda esa agua Que baja Del camino Viejo Cananea Aquí descarga Aquí en el arroyo De los nogales Aquí están Aquí están Las rejillas Si se fijan Por ahí Cabe una persona Acá de la orizaba También baja Con mucha fuerza El agua Aquí también Se trajo Algunos carros Acá en la orizaba Y aquí están Las rejillas Miren aquí Aquí a mano izquierda Aquí voy a dar vuelta Por la 5 de mayo Acá están las rejillas Más adelante Pero se tapan Con tanta tierra Que baja De allá arriba Bueno Gracias a Dios Aldo Blanco Muy bien amigos Aquí les dejo Este video Dios me lo bendiga A todos Espero que les haya gustado Dios me lo bendiga Y nos vemos En el próximo Video